Hola, Inés. Inés, ¿qué hora es? ¿Las once? ¿Las once? Son las seis y cinco. ¿Y seis y cinco cuántos son? Inés, ¿y quién es este señor? Un amigo. ¿Y dónde va? ¿Oye? No, yo no tengo. Encantada. ¡Ay, Dios mío! Inés, este amiguito tuyo es tan poco borrachito. ¿Borracho? No, ¿por qué lo dices? No sigas hablando, que se te está notando un poco. Inés, Inés, ¿de dónde vienes? ¿De una cena? ¿De una cena? ¿Son las seis de la tarde? Que no vea lo que tardaban entre plato y plato, ¿eh? Un montón. Coraje. ¡Ah! 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 Tu papá estaba buena, a mí me gustó cómo la sirvieron, en plato hondo. ¿Cómo de hondo? Que las judías hagan pie. Inés, ¿tú me quieres decir a mí que vienes de cenar a las seis de la tarde? Es que fue una cena ovípara. ¿Ovípara? ¿Será ovípara? No, ovípara, que me costó un huevo. No, a mí el chupito no me sentó más. Es que le dieron un chupito después de la cena y le dio un montón de acidez. Inés, ¿tú me quieres decir a mí que viniste directo a casa? Directo no, vinimos haciendo eso. Mira, ¿tú tienes agua brava? No, pero si quieres te cabreo la del grifo. Vamos a ver, Inés, tú me estás diciendo que vienes de cenar a las seis de la tarde del día siguiente. Yo, yo te quiero creer, pero es que saliste ayer a las ocho de la mañana porque ibas al INÉ. Pero no fui. ¿Cómo que no fuiste? Me levanté a las siete, ¿no? Sí. Pero me dio sueño y me volví a acostar. ¿Y no fuiste más tarde? No, porque me dolía en un sitio. ¿Dónde? En el INÉ. Entonces, cuando salí, me encontré con este amigo que hacía un montón que no hablaba con él. Y yo... ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué? 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 Y llevamos toda la noche hablando. Inés, ¿y para qué trajiste a tu amiguito a casa? Porque quería ir al baño. ¿Hacer un piss? No, vomita. Es que después de cenar nos dieron un chupito y le sentó mal. Está todo mareado. ¿Verdad? Gracias por todo, mi niño. ¡Ay, Dios mío! Inés, Inés. ¿Cómo se te ocurrió a ti traer a este hombre aquí a vomitar? Porque él no puede y yo tengo un método. ¡Ay, Dios mío! Tú tienes un método. Eh, me lo voy a llevar al baño y le voy a meter un dedo por la puerta de atrás. ¿Por la puerta de atrás, Inés? ¿Así no va a vomitar? ¿Qué no? Deja que después se lo meta en la boca para que veas. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Tú callas! ¿Qué te pasó ahora? Ay, cuñada, si yo te contara. Inés llegó tarde anoche y me pasé toda la noche esperándolo en la ventanita. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si ustedes están divorciados, ¿qué demonios hace esperándole en la ventanita? ¿Y dónde esperan las divorciadas? ¡En ningún sitio! Las divorciadas no esperan. Las divorciadas se desmelenan a las cuatro de la mañana en una discoteca. Gracias por todo, cuñada, pero ¡ay, qué va! Yo eso no puedo. ¿Qué iba a pensar mi Ginés? ¿Qué iba a pensar mi Ginés? Cuñada, ¿tú crees que esto es normal? ¡No! ¿Tú qué me aconsejas que haga, Yona? Yo te aconsejo que abras el gas y chupes la manguera. No, no, ¿qué me aconsejas que haga cuando Ginés llega tarde? Ay, vamos a ver, nada, nada. Que un hombre llegue tarde es normal. Mi marido llegaba tan tarde que entraba en casa de espalda para que pareciera que estaba saliendo. De todas formas, cuñada, voy a ver cómo está el pobrecito. A lo mejor tiene hambre. ¡Ay, me extraña un montón que mi hermano tuviera hambre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Gracias!